¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Yusia y ahora a ti mi querido hombre que ves esta pantallita te va a salvar la vida porque hoy te voy a pasar unos tips de los regalos que nos gustan a nosotras las mujeres ya sea porque es tu novia o es tu esposa o andas quedando bien o lo que sea pues yo te voy a dar una lista de las cosas que nos enamoran. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Que nos amen, que nos valoren y que nos digan todas las cosas que sienten por nosotras ¡Por eso! Pues la lista es bien chiquita, no son 50, agarre 30 nada más 30 cosas que tú puedes regalarle a tu mujercita. ¡Estás listo! No sé si empezar con esta porque es así como que todas queremos lo mismo Sí voy a empezar con eso y es una serenata y si es con María Chimajor Somos así como que a la antigüita, no soy la única, somos cientos de mujeres a las que nos encantaría una serenata de parte de nuestro amor Así es que esa es la número uno La número dos también súper básica que muchos lo siguen haciendo pero otros así como que dicen Es ok ¿verdad? Unas flores, un ramito de flores acá, lindo Pues ahí ya depende de tu presupuesto, puede ser hasta una florecita acá bonita O puede ser el ramo de las millones de flores O sea, las flores no fallan, a todas las mujeres nos encantan O si hay alguna mujer a la que no le encanten, pero de verdad que no le encanten Pueden ponerlo ahí en los comentarios, es posible ¿verdad? Pero al igual que el video que hice sobre los regalos de los hombres Pues creo que tienen que conocer mucho a su mujer A ver si esto sí les va a gustar o no Otra cosita que les gusta mucho o que nos gusta mucho a las mujeres es que nos inviten a una cena Es que nos inviten a una cena romántica Ya sea en un lugar bonito o porque ustedes, queridos amigos, con sus lindas manitas Y con ese peculiar sazón que le ponen a las cosas, pues no saben, a cenita acá, bonito A nosotras las mujeres nos gusta que la gente y que el mundo se dé cuenta que Están enamoradas de... Están enamoradas de nosotras A muchas mujeres dicen y esperan y les gusta o les ha gustado a las que les han hecho Que ya sea en su trabajo, en su escuela, donde sea Que les lleven así como que muchos detalles Ya sea que esas flores que les vas a dar Se las lleves al trabajo o se las mandes llevar ¿Se las mandes llevar? Se las mandes, pues Se las mandes al trabajo O sea, eso sería muy bonito Y si tú también te pones acá como que las pilas y le adornas bonita la oficina o la recámara o lo que sea Lo van a valorar muchísimo Y si no quieres batallar mucho, 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 mucho Pues lo que puedes hacer pues ya es comprarle cositas Puede ser un perfume Y ese perfume sobre todo que a ti te guste porque tú la vas a oler Y cuando tú la vuelas y ella se va a sentir acá de que es súper sexy Pues va a estar muy bonito Hay muchas mujeres a las que les gustan los relojes Algún tipo de joya Deja tú que sea así súper carísima Puede ser una gargantilla o un collarcito acá Un corazóncito, un algo bonito Y hablando de flores Hay quienes me dijeron que les gustaría recibir no nada más el ramo de flores Sino la masita completa O sea, todo un rosal para poner en su casa Y que esas flores le duren para siempre De hecho es un muy bonito detalle Algo súper bonito y que todas nos va a encantar Siempre va a ser una carta con tus sentimientos Muchos hombres no están acostumbrados así como que a decir lo que sienten Entonces una cartita, uff, valdría muchísimo la pena Puede ser también una bolsa, unos zapatos Maquillaje De hecho hay mujeres que tienen mucho maquillaje Y si les regalas algo más de maquillaje Está perfecto, perfecto Y luego ¿dónde vas a meter el maquillaje? Ya sea un cofrecito o un estuche de maquillaje grande Donde pueden meter todo eso que cargan Ok, que cargamos Otra cosa con la que de verdad no vas a fallar Es con una serenata Y si se puede con mariachi, mejor Al igual que en el otro video donde les decía Que si el hombre ya sea que es deportista O que le guste mucho el cafecito Un buen termo también es un buen regalo para tu dama Porque casi diario va a traer ese termo Y pues se va a estar acordando de ti Ropa, un vestido, una blusa O que hasta te la lleves de compras Estaría padre Y mira, no te preocupes No tiene que ser así como que Un millón de cosas que le vas a comprar Comprale una sola cosita Pero llévala que se lo pruebe Y todo eso Esto también aplica para zapatos O para tenis Pues lo que no puede fallar también Son los osos de peluche Conoce a tu chica O sea, tú ahí te vas a dar cuenta Si les gustan o ya no les gustan Y puede ser un oso Desde el gigantísimo Hasta uno chiquito Uno mediano O sea, el que sea Mira, siendo de ti Si es tan enamorada Pero lo juro Que lo va a aceptar Y lo va a amar Y va a dormir con él Y si a ese peluche Todavía le pones un poco de tu loción Uff, ni te digo Otra chica me decía Que bueno, igual No nada más decide Que salir a la cenita romántica Sino que la inviten a bailar Vente, vámonos a X lugar Y ya depende del género que bailan Pero llévatela a bailar También es un grandioso detalle Algo que no puede fallar Si a tu chica le gusta leer También un buen libro Le puedes comprar Ya no me acuerdo Si había mencionado el viaje Pero un viaje Los dos juntitos Fabuloso Y no sé si ya había mencionado La serenata Una serenata Nunca va a fallar Y bueno Hay que otro regalo Super top Acá Padre Muy, muy padre Que es la depilación Regálale la depilación Láser a tu chica Te lo va a agradecer eternamente Vas a quedar súper bien Y pues Es un regalo Para ambos Una plancha Nosotros las mujeres Siempre decimos mucho Lo que queremos No sé si ya mencioné Que la serenata Pero está fantástica Háganla Hace ratito les comenté Acerca de joyas Que puede ser Alguna cadenita así bonita Un brazalete Una pulsera Con el nombre de los dos O con alguna fecha O lo que sea Eso está muy bonito Porque siempre lo vas a traer Y un regalo Hermoso Puede ser Que le des El anillo de compromiso Puede ser que este 14 de febrero O si es que ves este video Después del 14 Porque estos regalos Pueden ser el día Que quieran Pues anímate Y dale el anillo De compromiso Y hasta aquí Los dejo Pues son menos regalos Para las mujeres Porque con que nos vienen Serenata Con eso estamos Más que bien servidas Mi nombre es Josia Obregón Espero que les haya gustado Si te sirvió Alguna de estas opciones No olvides suscribirte A mi canal Compártelo Con tus amigos Para que todos sepan Que regalarle A sus mujeres También si tienes Alguna otra opinión O si me dices Sabes que Esto me gustó mucho Yo ya le regalé esto Y te sirve Pues estaría fantástico Me gustaría conocerlo Yo soy Josia Obregón Te mando Muchos besos La mejor de las vibras Y espero que quedes Muy bien Con tu mujer Adiós